Música Ya veis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Control! ¡Control del Estado! ¡Control, muy bien! ¡Él es una víctima! ¡Víctima del Gobierno! ¡Control! 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 ¡Control Contra! 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 No! Contra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos a los Jampo! ¡No soy niño fútbol! ¡Mentro en mal! ¡Vamos! ¡No soy niño fútbol! ¡Mentro en mal! ¡Vamos! UNHALANE, 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 UNHALANE A LA PORTE, UNHALANE emailed sons students molilaos pas much they had sold Masako ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No más! ¡Mirar! ¡No más! ¡Esperar! ¡No más! 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 ¡Juntos! ¡No más! ¡No más! ¡Yo no soy libre! ¡Soy perseguidos! ¡Maten en tu planeta! ¡Maten un deporte! ¡No menos! ¡Quítanos, los humanos! ¡Maten there and網! ¡Quítanos, los humanos! ¡En todo el servicio! ¡Yo no soy libre! ¡Soy perseguido! ¡Maten en tu planeta! ¡Maten un deporte! ¡Quítanos, los humanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!